En la lección de hoy vamos a ver los últimos dos acordes abiertos por un tiempo. ¿A qué le llamamos acordes abiertos? A los que están al inicio de la guitarra que usamos con cuerdas al aire. Después, a partir de la semana que viene, van a venir los acordes con cejilla, como el Fa, como el Si menor. Probablemente a esta altura alguien les haya mostrado o hayan intentado hacer este tipo de acordes con cejilla. ¿Cuáles son los últimos dos acordes abiertos que tenemos? Dos acordes mayores. El Mi, Mi mayor y el La. De esa forma completamos cinco acordes abiertos mayores, tres acordes abiertos menores. ¿Cómo es el Mi? Vamos a ver el primero de ellos. ¿Cómo es el Mi? La manera más fácil de pensar en el Mi es pensar en un La menor con todos los dedos una cuerda más arriba. Subo una cuerda todos los dedos. Me va a quedar dedo uno en la tercera cuerda, primer traste, dedo dos en la quinta cuerda, segundo traste, y dedo tres en la cuarta cuerda, segundo traste. Otra manera de pensarlo es como un Mi menor al que le pongo el dedo uno en la tercera cuerda. Suena así. Lo desarmo, lo vuelvo a armar. Lo desarmo, lo vuelvo a armar. Vamos a hacer el otro acorde, el acorde del La. ¿Cómo me va a quedar? De nuevo vamos a trabajar con dos digitaciones diferentes. ¿Qué dedos lleva el acorde del La? Dedo uno, segunda cuerda, perdón, cuarta cuerda, segundo traste. Dedo dos, tercera cuerda, segundo traste. Dedo tres, segunda cuerda, segundo traste. Nos quedan tres dedos en el mismo casillero, en el mismo espacio en la guitarra, en la segunda, tercera y cuarta cuerda. Pero hay una dificultad, que es que si yo pongo estos tres dedos, que son tres dedos grandes, el dedo uno me queda muy lejos del traste, de la barrita de metal. A esta altura nos habremos dado cuenta que cuanto más cerca picemos del traste, más fácil es hacer sonar el acorde. Si piso lejos, me suena así. Eso se llama un trasteo. Entonces voy a cambiar la digitación, involucrando el dedo cuatro también, que es que me permite encimar un poco mejor los dedos y correr medio centímetro más hacia el traste, al dedo dos. El usar esta digitación tiene otras ventajas que las vamos a ver más adelante, que es para poner bien acordes con cejilla. Entonces, personalmente me resulta mucho más cómodo hacer el acorde de la mayor con estos tres dedos. Yo lo voy a hacer de esta manera. Si a alguno le cuesta coordinar un poquito el dedo meñique para ponerlo dentro de un acorde, podemos hacer tranquilamente con estos tres dedos, sabiendo que probablemente ese dedo tienda a trastear un poco. O sea, vamos a tener probablemente que hacer un poquito más de fuerza. vinculamos los dos acordes, mi y la. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Pulsamos desde la sexta cuerda el mi, pulsamos desde la quinta cuerda el la. Vamos a hacer una secuencia que involucre estos dos acordes más alguno que ya manejemos. Por ejemplo, vamos a hacer la, re, volvemos al la, me, 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 Gracias por ver el video.